¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! No hay regalo en el mundo que logre expresar el cariño tan inmenso que un hijo puede tener hacia su madre. La conexión que se tienen siempre irá más allá de lo pensado. Pero en esta ocasión fuimos en busca de lo que sería el regalo perfecto. En esta búsqueda hablamos con ellas para saber lo que les gustaría recibir por su día. Muchas de ellas optaron por chocolates y rosas. Yo, hijo, ¿me conoces? Dulces. Bueno, pediría que me den un tiempo para poder caminar, hablar, divertirnos. Viajar quizás. También viajar. ¿Ese sería el mejor regalo de parte de sus hijos? Sí. Bueno, en este caso, bueno, pueden escoger en realidad cualquiera y siempre cae bien. Pero hay un detalle, también dictamos talleres de tejido. Y yo diría que un regalo muy lindo para la mamá sería un peluche que lo has tejido tú, ¿cierto? Entonces, puedes inscribirte en nuestros talleres y ahí puedes elaborar peluche que quieres regalarle a tu mamá. Los peluches tejidos y hechos a mano de por sí ya tienen alma, digamos, ¿no? Tienen un sentimiento que llevan, sí o sí. Entonces, dándole un nombre, lo personalizas un poquito más. Ahora, estando en Perú, apoyamos mucho a las mamás jóvenes, no tan jóvenes, que cosa que están con sus hijos. Y les damos una oportunidad de ir progresando desde su casa. Y aunque tengamos muchas opciones para ellas, no todas las mamás esperan un regalo. ¿Usted qué está trabajando? ¿Qué le gustaría que le regalen por el Día de la Madre? El cariño de mis hijos, el amor y nada más. ¿Usted vive con sus hijos? Sí, vivo con mis cinco hijos varones. ¿Varoncitos todavía? Sí, ya sé el día, pero salgo a trabajar. ¿También sale a trabajar? ¿No descansa? No, no descanso porque ese día hay un poquito más de negocio con Serena de Rosas. Y trabajamos todo ese día. ¿Algo que le quiera pedir a sus hijos frente a la cámara? Bueno, que sumen y vengan a ver nada más, lo principal que está en mi lado. En busca del regalo ideal por el Día de la Madre, nos encontramos con Joseph. Ella trabaja cantando en Girón de la Unión y cuenta que el mejor regalo que podría recibir en su día sería el abrazo de sus pequeños que la llenarían por completo. Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. ¿Qué te gustaría recibir de parte de tus hijos tan pequeños? Bueno, son tan pequeños mis hijos que un abrazo para mí es suficiente. Recuerda que para una madre, los hijos siempre estarán presentes, estén donde estén. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá.